Hay respeto por todos. No es pues una concesión graciosa, no es una dádiva, no es una migaja que se avienta a quien levanta la palabra. Compañeras y compañeros, procuraré alejarme de adjetivos y señalamientos personales o de juicios de valor para centrar el debate. En tiempos complejos, de grandes transformaciones y de riesgos innegables, para nuestra vida social y política es necesaria la claridad y la firmeza. Hoy hay no barrones autoritarios que nos acechan. Aquí hace algunas horas se habló de que el tema era la transición y hoy tenemos que decir que ante los hechos de esta sesión, el tema es la regresión autoritaria. Es preciso pues centrar la discusión. El tema es la defensa de la democracia, de las libertades, de la pluralidad. Ciertamente la democracia no es un sistema perfecto, no tiene tampoco dueños, pero es el sistema que hemos elegido para vivir, es el mejor que conocemos y por ello tenemos que honrarlo y tenemos que hacer valer principios, tenemos que hacerlo rico en demócratas, respeto, diálogo, honor, generosidad, compromiso social y político, principios que hoy parecen muy alejados de esta sesión. Se ha dicho que estamos al borde de una crisis constitucional, de un estado de excepción si no hay acuerdo antes del 5 de septiembre, como si fuera un amague y por ello hay que recurrir a cualquier solución. No, tenemos que hacerlo con base en aquello que nos iguala y nos rige, que es la ley, el respeto a la ley, el respeto a la palabra, el honor en la democracia. Hemos preferido una iniciativa intempestiva direccionada a impedir que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional asuma la presidencia de la mesa directiva. Hemos preferido esa escaramuza, ese albaso legislativo por encima de esa gran reforma al Congreso a la que todos hemos venido abonando con una iniciativa incluso ya presentada y que requiere de nuestras aportaciones, de nuestra mayor claridad e inteligencia. Por eso el Partido Acción Nacional y sus legisladores no pueden acompañar esta iniciativa. Por eso levantamos la voz, porque es un despropósito, es una aberración, es un abuso de poder. Señor diputados de la mayoría, no pequen de lo que condenan, honren la palabra, respeten los acuerdos. Fui miembro de la 57 legislatura, luchamos juntos en este salón por hacer valer la voluntad popular. Resistimos a todo, incluso a la amenaza del Estado de excepción la noche del 31 de agosto del 97. ¿Qué ha cambiado de allá ahora? ¿Dónde quedaron los principios? ¿De qué lado están sus quereres? Porque ahí donde están los quereres está el corazón. Amigas y amigos legisladores, se ha dicho también que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. No caigamos en esa tentación. Lo que nos puede contener a todos es el respeto a la ley y la palabra. No ahoguen la esperanza en la democracia de millones de mexicanos. No ahoguen el diálogo democrático ni los acuerdos bajo el peso de una mayoría mecánica, artificial y acrítica. Compañeras y compañeros legisladores, apelo a su conciencia. No nos hagamos sujetos de aquella sentencia de Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca ante los gritos de muera la inteligencia. La respuesta fue, cuidado, diputados de la mayoría, vencerán, pero no convencerán. ¿Es cuánto? El diputado Rubén Terán Águila del Grupo Parlamentario de Morena para fijar.